A casi 50 días de que arranquen los Juegos de París, la Torre Eiffel, el gran símbolo de la capital francesa, luce desde el viernes los anillos olímpicos. Este momento viene desde muy, muy lejos porque fue una candidatura lanzada en 2015. Lo hemos pensado, lo hemos soñado y hoy se vuelve realidad. Y la Torre Eiffel y sus anillos son la señal de que los Juegos están por comenzar. Ya casi estamos, ya casi, y me produce una gran alegría, orgullo y emoción, como alcaldesa de París, poder inaugurar y dar esta señal extraordinaria. Es un símbolo magnífico ver la combinación de la Torre Eiffel, que significa tanto para los franceses pero también para el mundo entero y estos anillos olímpicos que marcan la unidad del mundo, el universalismo, que marcan también el símbolo de atletas de todo el mundo que pronto van a poder dar lo mejor de sí mismos para producir un espectáculo extraordinario. Los anillos, que miden 13 metros de alto y pesan 30 toneladas, están hechos de acero reciclado. En la noche del jueves fueron levantados hasta la segunda planta del monumento. Cada noche se iluminarán de blanco con 100.000 bombillas LED.